Diversos temas ahí relacionados con lo que está pasando en el Instituto Electoral, que el fin de semana que se vio hay un desfile de funcionarios que quieren reelegirse, alcaldes que quieren seguir en la nómina. Está complicado que lo puedan hacer todos, pero ellos ya se apuntaron. Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, Arron, buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues mira, comentarte que el sábado, el último minuto del sábado, cerró el plazo para que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato recibiera las cartas de intención de diputados locales, alcaldes, síndicos, regidores, que pretenden la elección consecutiva o reelección. Está ahorita en el nivel municipal y en el Congreso local, nada más, ¿verdad? Así es, sí, porque es lo que le corresponde al Instituto Electoral. Y bueno, comentarte que... Que corresponde también el candidato gobernador, pero hay ni modo que se quiera reelegir Marquez, todavía no se lo permite la ley. No se lo permite, exacto. Entonces, bueno, fueron 255 las solicitudes que ingresaron. Y comentarte que en total en el 2018 se van a estar jugando 1.059 cargos públicos. ¿En este nivel, en el estatal? A nivel estatal, exacto. O sea, nos referimos a regidores, síndicos, alcaldes y diputados locales. Diputados locales con sus respectivos suplentes. Correcto. Por eso suman, y gobernador, suman 59. Digamos, son 500 efectivos y otros 500 son suplentes. Exactamente. Y entonces, ¿255 quieren repetir? ¿Es la mitad? Es el 24, ajá. No, la mitad de los que sí llegan a tomar posición. Si descontamos en este momento a los suplentes. A ver, ¿y los suplentes ahorita también tienen que ir a anunciar que se quieren reelegir? Sí, de hecho llegaron solicitudes. Por ejemplo, del municipio de Guanajuato fue donde vi más de regidores suplentes y síndicos suplentes. Entonces, sí llegaron solicitudes incluso para un diputado suplente que es el de Movimiento Ciudadano. Supongo que porque ya no quieren ser suplentes, solo quieren ser titulares, Carmen. Bueno, de hecho tendrían que ser la elección consecutiva, es como suplente igual, ¿eh? Es con la intención de reelegirse como suplente. Entonces, bueno, sí, dentro de esas 255 solicitudes son las menos, pero sí hay... ¿Cuántos presidentes municipales? Que es ahí el chisme donde está buena la cosa. 38, Arnoldo, 38 están buscando... De los 46, 38. Sí, solo 8, no. Que bueno... Había dudas con el alcalde de Celaya, Ramón Lemus. ¿Sí está o no está? Sí está. Sí está. Sí, finalmente, ¿verdad? Todos dicen que no, que lo están pensando, pero muy bien. No, no, no. Sí, sí entró la solicitud, incluso creo que ingresó desde el sábado. Yo ya en los cortos que estaban mandando el sábado ya aparecía Ramón Lemus. ¿Quiénes son los 8 decentes que ya no quieren nada con...? Son 5 del PAN, es el PAN de Gichú, el de Santa Catarina, el doctor Mora, Guanímaro y Purísima del Rincón, que es... ¿Juventino López no quiere llegar a elegirse? No, no presentó carta de intención, Arnoldo. Entonces, esos son los 5 panistas. El PAN ganó 26 alcaldías en la elección del 2015. También ahí estábamos revisando muy bien el tema por el tema de la paridad. Entonces, bueno, son 21, en un supuesto en el que la dirigencia estatal les dé el visto bueno a los 21, los 21 son hombres. Entonces, el resto de los municipios tendrán que ser mujeres, ya solamente quedaría... No, pero acuérdate que existen las reglas estas de los tres tipos de municipios de alta, media y baja rentabilidad, entonces no va a poder ser. Tienes toda la razón, ya no me acordaba de esas tres listas, Arnoldo. Entonces, bueno, sí, tienes razón, pero bueno... No, yo nomás te digo una cosa, así, rapidito, rapidito. De las ciudades donde el PAN tiene una presencia abrumadora o hegemónica, digamos, del corredor industrial. León, Irapuato, que también ganó holgadamente, Salamanca, que ganó muy holgadamente. Celaya estuvo más apuradón, pero a ver, bueno, de esas cuatro, dos tendrían que ser mujeres. ¿Quiénes se van a bajar de los cuatro alcaldes actuales? No sabemos, no sabemos si los tengan que forzar, pero dos de esos no van. No, y hay que esperar, bueno, pues, del 1 al 7 de noviembre los partidos tendrán que presentar su método de elección de candidatos ante el IEJ. Entonces, ahí es un punto interesante, ¿no? ¿Qué método van a presentar los partidos políticos para poder cumplir con la paridad y lo más posible también no quitar ese derecho a la elección consecutiva? Entonces, bueno, pues, así el panorama del PRI comentarte que son dos los alcaldes que no presentaron. El PRI ganó 10 alcaldías en el 2015, ocho presentaron carta de intención y los dos que no presentaron fueron Ocampo y la alcaldesa de Santiago Marabatío. Raro, porque Ocampo sí quería, Erick, quería, ¿no? Sí, pero no, no llegó a las listas, ¿eh? No estaba. Ocampo, Santiago Marabatío. Varios de sus regidores, sí. Ajá, sí. Y entonces ya nada más quedan siete, son siete, perdón. El de Comón Ford, como es independiente, él no presentó en este momento, yo lo incluí en los ocho, pero él tiene hasta diciembre, es su plazo para que presente carta de intenciones en diciembre, por haber llegado a la alcaldía de manera independiente, sin partido político. Entonces, bueno, pues, al menos siete son los alcaldes que no buscan la reelección. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y diputados? Este, diputados, bueno, de los diputados son, aquí tengo mis votaciones, permítanme, veintinueve, los que presentaron carta de intención, pero entre estos viene el suplente de Movimiento Ciudadano, entonces son veintiocho. El que se me hace una ternurita es el de Morena, ex de Morena, ¿no? Que va a buscar un partido que lo postude, señor. Pero aplicaría, Arnón lo estaba revisando y aplicaría, el mismo supuesto que aplica para el regidor de Jorge Cabrera de León, renunció antes de que se cumpliera el año y medio en el cargo. Sí. O sea, o lo expulsaron, salió del partido. Entonces, no tendría que ir forzosamente por Morena, pero, este... A ver, ¿y tú crees que hay alguien que quiera postular a ese señor? No. ¿Qué actividad ha hecho relevante? Bueno, nada más con el riesgo de que te abandone a la mitad, ¿no? Sí. Y de que lo graben y de que se meten mil líos, no, bueno, pues no veo ningún partido político renunciando a su pluri para poner a este hombre. A ver, pero bueno, él le presentó su carta de intención, los 19 del PAN, del PRD, los tres plurinominales del PRD y cuatro plurinominales del PRI. La única que... la única PRIista que llegó por elección y que presentó carta de intención fue Artelia González. Este... Otros que ganaron distrito fue Jorge de la Cruz y Lorenzo Chávez, ellos no presentaron carta de intención. Bueno, ya, sus aspiraciones son la alcaldía de Yuriria y la de Celaya, en el caso de Lorenzo la de Yuriria, en el caso de Jorge la de Celaya. Por eso no presentan carta de intención ante el instituto. Y Celia González sí pretende quedarse otra legislatura. Y cuatro plurinominales, dos que llegaron por repuchaje, Irma Leticia González Sánchez y Lupe Velázquez Díaz. Pero también manifestaron su intención Luz Helena Govea López y el coordinador Rigoberto Paredes Villagómez. ¿Para ser pluris o para ir a contender? Para ser pluris. No, qué barbaridad. Bueno, pues sí, así cualquiera. Muy bien, Carmen. Así es. Así se queda, ya esto está cerrado. ¿Qué sigue en el calendario electoral? En el calendario electoral, Hernández, yo creo que ahorita ya viene el método de elección de candidatos del 1 al 7 de noviembre. ¿Lo tienen que registrar los partidos? Lo tienen que registrar los partidos, exacto. ¿Elección de candidatos a gobernador? De todos sus candidatos, elección de todos. Entonces esto que se ha acusado al PAN de adelantarse mucho no lo es tanto. Si tiene hasta el 7 de noviembre, pues apenas estará. Bueno, les falta un mes, un mes, un mes. Un mes, un mes y medio más o menos adelantó, ¿no? Muy bien. Los independientes, si alguien quiere ser candidato a gobernador independiente, ¿hasta cuándo tiene para registrarse? Híjole. Eso no te acuerdas. Calendario electoral, pero que lo investigo aquí. Lo investigamos, lo investigamos, que resulta interesante. Bueno, Carmen, ¿qué más ha pasado en Guanajuato? Y bueno, comentaste que en la mañana hablamos con el secretario de Finanzas e Inversiones de Administración, Juan Ignacio Martín Solís. Y después, bueno, el tema obligado fueron los medicamentos del Seguro Popular. Y estaba haciendo la cuenta hace un momento de, en un momento, me parece que es lo más relevante, de cuánto se ha llevado estas empresas incontinental de medicamentos y distribuidoras de medicamentos. Durante el sexenio de Miguel Márquez, ¿no? Que fue desde el 2013 que obtuvieron el primer contrato. De acuerdo a los registros que tenemos, lo que se ha hecho público, porque no tenemos estas extensiones de contrato que se dieron por ahí del 2015. Pero bueno, hasta el momento se han dado más de 8 mil 800 millones de pesos. Porque hoy el secretario de Finanzas nos comentaba que el contrato para el 2018 es de 980 mil pesos para cada empresa. ¿900? A ver, ¿no llega? ¿980 mil? No, no, pero es muy poquito. Pero para cada empresa. ¿No será 980 millones? Ah, sí, perdón. 980 millones. No llega a los mil millones, sí. No llega, pero para cada empresa. En total son mil 960 millones para el 2018. O sea, es buena cantidad. Anda rozando los dos mil millones de pesos para un año. Cuando se supone que van a entrarle a la licitación del Seguro Social en algunos rubros, que debe ser cualquier cosa, y otros ya se los ha quitado la Federación. Pues es mucho dinero, ¿eh? Regresa a los niveles de principios de sexenio, cuando cada empresa se llevaba por año dos mil millones de pesos. Así es. Mira, mencionarte que el Secretario de Salud, ese día, al día siguiente que salió el fallo de la licitación, nos comentaba que era por mil millones. Entonces, ya oí, el Secretario de Finanzas nos dice que no, que son 980 millones para cada empresa y en total son mil 960 millones de pesos. En enero de 2016, perdón, se dio un contrato por mil 668 millones. En febrero de 2017 se dio por mil 240 millones de pesos. Haciendo la suma, con los cuatro mil millones de pesos del 2013, son más de ocho mil 800 millones de pesos los que le ha dado el gobierno a Miguel Márquez Márquez, a Intercontinental y Mesa, sin contar las extensiones de contrato que se dieron por ahí del 2015, cuando se retrasaron un poco con las licitaciones. Y bueno, preguntábamos al Secretario de Finanzas por qué el incremento de, si en el 2017 están pagando mil 300 millones de pesos, por qué para el 2018 se van a pagar cerca de dos mil millones. Y nos mencionaba que algunas de las claves que tenían o que compraban a través de la federación con su licitación, ya no lo están haciendo, ya no lo pidieron para el 2018, porque estos años se retrasaron mucho en entregar el medicamento y el material de curación. Entonces, ahora el gobierno del estado se hizo cargo de la compra de estas claves. Por eso es que incrementa a mil 980 millones de pesos el contrato para Intercontinental y Mesa. Pero bueno, finalmente es un monto bastante considerable el que están obteniendo las dos empresas. Correctísimo. Entonces, tranquilo con Ignacio Martín, nada más gastándose casi dos mil millones de pesos en el último año en medicamentos de seguro popular. Así es. Sí, Hernández, luego le preguntábamos que si, bueno, no causa desconfianza o es extraño que durante todo el sexenio solamente sea beneficiado a dos farmacéuticas. Y bueno, él dijo que es muy subjetivo esa apreciación que nosotros tenemos. Absolutamente. Si es subjetivo, ¿y qué le hace? ¿Qué tiene de malo que sea subjetivo? Bueno, y decía que es muy subjetivo y que todos los contratos se han dado basándose en lo que dice la ley y que finalmente las únicas dos empresas que han cumplido son Intercontinental y Mesa y por eso es que tienen estos contratos multimillonarios. Bueno, muy bien, Carla. Bueno. ¿Qué más temas? ¿Ya es todo? Con el dengue no tenemos nada ya. El dengue nada más se le preguntó al gobernador Miguel Márquez Márquez si va a aceptar la comparecencia... ¿De Daniel Díaz? Daniel Díaz. Dijo que, bueno, eso ya es un tema que estarán tratando junto de gobierno y coordinación política y que también el tema lo estará viendo el secretario de gobierno con los diputados locales para ver si es viable que llegue Daniel Díaz Martínez a presentar informes sobre el tema a los legisladores locales, como lo pidió la diputada del Verga, Beatriz Manrique Guevara. Y eso comentarte que hasta el momento yo creo que es lo más relevante y mencionarte que estoy en este momento en la subasta que está haciendo el ICEX porque por tercera ocasión... ¿Quieren vender el predio aquí de León? El no, el conjunto estrella. El conjunto estrella de León, sí. Ajá. Por tercera ocasión, entonces estamos aquí en la subasta, vamos a ver... A ver si ahora sí sale. Bueno, ha salido las otras dos veces y luego se le echan para atrás. Exacto. Te leemos al rato en la página de Zona Franca. Gracias, Armando. Hasta luego. Carmen, muchas gracias.